Sadi Kamalich fue pionera de las telenovelas, sobresalió en más de 50 de ellas y dejó huella como la primera María de la clásica Simplemente María, telenovela peruana que se convirtió en un suceso y la hizo famosa en toda América y países de Europa. Además de las telenovelas, Sadi Kamalich actuó en infinidad de obras de teatro y en cine. Recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para que te avise cuando hay nuevo video. Nació el 13 de mayo de 1939 y sus padres, madre croata y padre italiano, le dieron el nombre de Sabina Pantoni Kamalich. Comenzó su carrera en teatro en 1952 y 7 años después debutó en televisión con la serie de ficción Bar Cristal, a la que siguieron varias telenovelas, entre ellas La Colmena y Yaniré, pero se convirtió en la estrella más grande de Perú al protagonizar Simplemente María, telenovela transmitida entre 1969 y 1970 por la cadena panamericana y causó furor en toda Latinoamérica, llegando a retransmitirse en todos los países de habla hispana y en Italia, donde también fue un éxito. Los galanes de Sadi Kamalich en Simplemente María fueron Ricardo Blume y Braulio Castillo. El melodrama que ha tenido varias versiones desde entonces, la más famosa es la versión mexicana protagonizada por Victoria Rufo. Traspasó las fronteras de Perú y se convirtió en un gran éxito internacional. Contaba la historia de una muchacha del campo, pobre y analfabeta, que llegaba a la capital a trabajar de sirvienta. Ahí era seducida por el hijo de sus patrones, Ricardo Blume, y quedaba embarazada. El responsable la desamparaba y ella se convertía en madre soltera. Con el tiempo, la joven se superaba y se convertía en diseñadora de modas de fama internacional. Y claro, encontraba el verdadero amor en otro hombre, un humilde profesor interpretado por el galán puertorriqueño Braulio Castillo. La telenovela peruana se convirtió en un fenómeno y el éxito televisivo más grande que ha dado Perú al mundo. A México llegó en 1969 y se transmitió por Telesistema Mexicano, lo que hoy es Televisa, y en el horario estelar de las 6.45 de la tarde y de inmediato se convirtió en un éxito enrollador. Un año después del suceso, Xavi abandonó Perú y se instaló en México, donde se naturalizó mexicana. Para entonces ya se había divorciado de su primer esposo, el actor Carlos Tucio, con quien tuvo a sus cuatro hijos. En nuestro país protagonizó la película Elena y Raquel, junto a Hilda Aguirre y también Mi Rival en 1973, su primera telenovela mexicana. Al lado de Carlos Bracho y de la cantante Lola Beltrán, que nacía de su madre, aunque en la vida real solo era cuatro años mayor. En México, Xavi Kamalich se volvió a casar, esta vez con el publicista y director mexicano Benito Alasraqui, quien la dirigió en algunas películas. En telenovelas tuvo éxitos tanto de protagonista como de villana, en títulos como Yo no creo en los hombres, princesa, el hogar que yo robé, carrusel de las Américas y tres veces Sofía. Xavi Kamalich falleció en la Ciudad de México el 13 de septiembre del 2017, a los 78 años de edad, por causas naturales derivadas de una afección cardíaca. A su muerte le sobrevivieron sus cinco hijos. ¿Tú la recuerdas?